Hello everyone, yo soy NERD y este es un nuevo vídeo en el cual estaremos hablando de la serie emeline paris esta serie la vi hace mucho tiempo pero había estado haciendo otros vídeos o no tenía muchas ganas de hablar de ella onda el guión lo hice también hace como dos tres meses atrás y ahí estaba como en el olvido y ayer estaba como revisando cuáles eran los guiones que tenía pendiente o cuál era los que ya había hecho y encontré este fue como ok es el momento de hablar de esta serie show a lo largo de este vídeo van a ver mi opinión personal con respecto a la trama la cual desde ya les digo que es bastante animada por decirlo de alguna manera además verán un nuevo proceso de dibujo con las acuarelas koi sakura y toda la estética que presentó en esta ilustración se basa en emeline paris o el actriz principalmente lily collins espero que lo disfruten para esta ilustración elegí un papel opalina con textura de 150 gramos porque quería generar diferentes texturas en la composición ya que en sí la imagen de referencia es bastante básica depende de cómo se vean verdad en el boceto utilicé un portamina 07 el cual siempre uso y para marcar la línea los tiralíneas de la marca artel estos son muy resistentes al agua also estaré pintando con las acuarelas koi sakura porque tenía ganas y ya sorry but no hay una excusa detrás o algo como mega elaborado al principio empecé a buscar en la serie una escena o un momento en específico para dibujar pero me estaba complicando un montón así que me fui por algo más sencillo por decirlo de alguna manera y elegí esta imagen de referencia porque uno lily se ve hermosa y dos transmite esta estética elegante que se esconde en la serie esta serie la había querido ver desde que salió porque me llamaba mucho la atención como iban a mezclar toda la moda junto a parís cosas que me parecen realmente disfrutables y altamente comerciables sorry guys but it's true so durante mucho tiempo estuve esperando a mi hermana para verla juntos but nunca pudimos lo cual es extraño porque vivimos en la misma casa así que terminé viéndola solo cabe destacar que este guión y sobre todo la serie la vi hace un par de meses atrás pero era un guión que había tenido como medio perdido y ahora fue como ok tengo ganas de hacer algo de emily en parís y hablemos de esta serie y ver qué es lo que resulta hablemos de emily en parís una serie de drama y comedia estrenada el 2 de octubre del 2020 cuenta con 10 episodios de una duración de 30 minutos aproximadamente cada uno fue creada y producida por darren stark yes el mismo tipo de sex and the city la historia parte presentándonos a emily cooper una chica que está en sus 20 llegando a los 30 quien tiene un trabajo en la ciudad de chicago relacionado con la publicidad si bien no nos muestran mucho de su vida en este lugar pero se puede intuir que todo le iba bastante bien de hecho tiene hasta un novio la jefa de emily iba a ser transferida a parís debido a la fusión de dos empresas pero ella queda embarazada por lo cual decide enviar a esta chica durante un año a parís para que pueda ser una representante de los eeuu en dicho país y así entregar una visión más americana al mercado europeo lo heavy de esta situación es que emi lo acepta súper rápido y al principio pensé como ok quizás es el sueño de su carrera laboral va no porque ni siquiera sabía hablar en francés estaba comprometida y se iba a casar eso que está pasando en dos minutos de serie ya tiene un planner para verse con su novio a distancia sus cosas en balada y tal no sé todo muy conveniente al llegar a parís emily se abre una cuenta en instagram y comienza a subir fotos de ella del lugar de las situaciones y así un montón de cosas medio innecesarias que en lo personal me dan un poquito de cringe but entiendo la caricatura y crítica hacia el influencer está bien lograda no lo creo porque en sí la actitud de esta chica es muy extraña onda tiene un montón de ideas y energía pero no la sabe dosificar en forma adecuada generando un caos por la misma razón a sus compañeros de trabajo no les cae muy bien de hecho todos le hacen como la l cuando llega a la oficina lo cual le afecta porque no tiene capacidad de autocrítica y termina por recorrer las calles deprimida hasta que se encuentra con mindy chen una chica asiática que es millonaria pero vive en parís escapando de sus padres y de una vergüenza pública que sufrió en un programa de talentos en china onda como cantando ahora que está en esta ciudad se dedica a ser niñera y quizás este personaje es uno de mis favoritos por la historia que posee y a lo largo de la serie chen va a seguir apareciendo y siendo un apoyo moral para emily but no es tan relevante como me gustaría así que sorry si no la menciono mucho a lo largo del guión un punto que me gustó aunque no lo explican al 100% es el choque cultural que existe entre los franceses y norteamericanos porque un compañero de trabajo le indica que los americanos viven para trabajar y en cambio ellos trabajan para vivir yo no conozco mucho la cultura de ese país pero por lo visto en la serie la emily trabaja más que todos en esa compañía nada más voy a decir esta chica se sentía un tanto sola porque seguía hablando con su novia a través de llamadas incluso tenían cybersex y eso se me hace un tanto importante porque yes demuestra las intenciones de hacer que la relación funcione pese a la distancia pero pasan los días emily estaba muy ansiosa porque al final vería a su novio nuevamente y en la mañana la llama y le dice que no quiere ir que nunca él quiso una relación a distancia y en síntesis que ella era la tóxica que lo había decidido por ambos yo estoy de acuerdo con él porque desde el inicio esta chica sólo ha sido capaz de pensar en ella sorry guys but it's fucking true y esto se ve reforzado cuando al pasar los capítulos ni siquiera los capítulos durante él mismo en un par de minutos se olvida completamente la existencia de este tipo pero como onda te ibas a casar con él y simplemente lo olvidas y ya no sé yo hubiera estado destruido es como una reacción normal no ya sé no sé ustedes pero yo no sabía que en parís no se contaba la primera planta de los edificios no sé algo curioso que termina por pasarle la cuenta esta chica quien se equivoca varias veces de departamento pensando que está en el quinto cuando en verdad está en el cuarto convenientemente en el cuarto piso vive gabriel un chico atractivo que vive en parís y es bastante amable ya que siempre está ayudando a esta chica obvio que es súper conveniente toda la situación pero muy tonta porque está bien equivocarse si el edificio luciera igual o similar a tu antigua casa pero mentalmente ya cambia todo onda apartamos por el edificio las escaleras y tal es imposible estar equivocándose todos los días ahora no guys se les hace factible el hecho o en realidad es como no en su trabajo no la quieren por ende su jefa civil le da la misión de encargarse de las redes y publicidad de un producto que nadie quería tomar porque su función era lubricar o algo por el estilo a las vaginas viejas literal es eso y emily un tanto frustrada por el producto con su trabajo y sobre todo con el idioma publica un post en instagram diciendo que la vagina debería ser un pronombre femenino y no masculino como lo tienen en francés porque es como la vagina en vez de ser como la vagina porque femenino y en esto yo concuerdo al 100% no sé el francés siempre siempre se me ha hecho un idioma super horrible sorry por esto pero lo positivo de la situación fue que esta chica llamó la atención de muchas personas influyentes con este post lo que terminó que sus compañeros de trabajo la vieran de una forma mucho más positiva y una parte de la serie que me parece la más relevante de todas es cuando emily dice lo siguiente he esperado toda mi vida que me quieran esto plantea la necesidad de esta chica por ser aceptada por el mayor número de personas ya que de esta forma se sentiría querida me gustó esta profundidad que le dieron al personaje porque nos contextualiza de mejor manera el porqué el actuar de esta mujer a y min a lo largo de la serie hace muchas cosas estúpidas por decirlo de alguna manera como el hecho de ir a pedirle la ducha a su vecino I don't know guys lo malo de este desarrollo es que es súper acotado y no se ve representado al 100% en los siguientes episodios onda esta falta como de afecto o esta necesidad de atención un día por la mañana emily estaba comprando flores cuando se encuentra con camille una chica francesa rubia preciosa que se dedica a manejar galerías de arte es súper simpática y tal pero por alguna razón al ver a emi la invita a una exposición porque si en serio este punto yo quedé como guay nada tiene sentido pero pero todo está pensado de forma conveniente porque en esta exposición conoce a un tipo que es conocido por sus hoteles y hace poco había construido uno en parís so esta mujer le propone el uso de una fragancia específica para el hotel y así generar como una identidad a la marca el cliente acepta y es ahí donde antoine otro cliente de la firma desarrolla la fragancia de esta forma se genera una doble publicidad que fue gestionada por emily lo cual le conlleva un reconocimiento grande en el trabajo porque en realidad si o sea lo que hizo la mina no está como no es algo muy común o algo que uno diga como que es fácil de hacer es súper complejo unir los dos intereses que tienen dos clientes y venderlos como un pack de publicidad no sé si se entiende debido a la felicidad que le generó este nuevo contrato que había conseguido su trabajo bien realizado la felicitación de sus compañeros le dio un beso a gabriel a modo agradecimiento ya que la reunión final con los clientes había sido en el restaurante donde este tipo era un chef y había como dado un servicio súper bien él así como una comida súper elegante rica etcétera este beso era bastante esperable porque durante todos los capítulos que han pasado se había generado como una tensión sexual constante entre ambos bat como no todo puede estar bien o ser simplemente simple adivinen este chico es el novio de camille al enterarse emily queda mal porque le gusta mucho este hombre pero a su vez le cae muy bien su novia ya que ha sido muy buena onda con ella así que continúan siendo amigos los tres lo que lleva a situaciones muy extrañas e incómodas que digo guay y aquí me da rabia porque voy aún entiendo muy bien que tiene que ser positiva en el trabajo enfocarse en dar su mejor esfuerzo pero en la vida real es necesario auto exponerse a situaciones incómodas sólo para exacto no hay ningún motivo pero no todo es del todo tóxico ya que comienza a salir con un profesor de filosofía francés con el cual tiene sexo en la primera cita de una forma bastante exagerada para mi gusto literal gritan un montón como animales y en la vida real no es tan así además si ves que estás en un edificio en donde se escucha todo evidentemente vas a tener algo de cuidado con estas cosas pero no esta mina es muy individualista a veces y piensa solamente en ella pero acá ocurre algo curioso a emily no le gusta mucho el profesor pero sigue saliendo con él porque si no más y eso me gustó porque dios cuántas veces no hemos andado salido con alguien simplemente para no estar solos además lo usaba como una forma de olvidarse de gabriel pero esto no funcionó del todo bien ya que al final se termina dando cuenta de que el profesor es horrible literal tiene un humor de mierda muy snuff así que yes lo terminó así que felicitaciones su jefa sylvie decide dejarla a cargo de la agenda de una actriz americana que venía por un par de noches a parís emily la acepta encantada porque amaba las películas que decía esta chica pero al conocerla cambió su opinión bastante porque era muy insoportable onda el típico papel de rica mimada y consentida hay todo un drama respecto a esta actriz pero no lo voy a decir porque me da paja sólo es el contexto para lo que en verdad quiero hablar verán gabriel ayudó a emily a resolver un problema con esta chica que venía de eeuu pasaron gran parte de la noche juntos buscándole y tal pero al final cuando la iba a llevar de vuelta a su casa decide tomar un taxi e irse sola porque se da cuenta que no quiere algo más con él mientras siga con camille porque ella quiere todo o nada no cosas a medias o compartidas porque hueán gabriel técnicamente le ofreció ser su amante shuk porque no me esperaba que ella hiciera eso aunque pensándolo bien no se me hace tan extraño al final dejó a su prometido en otro continente porque no hizo lo que ella quería así que era más o menos esperable pero admito que estaba emocionado y viviendo la fantasía completa cuando estaba mostrando esta escena desde este punto de la trama la relación de ellos se volvió un tanto tensa porque emily no quería verlo a él ni a camille porque literal había besado a su novio y en sí el plan de evitarlo iba bien hasta que camille pide ayuda con el negocio de su familia onda que la empresa de emmy aceptará al viñedo de su familia para que éste no se fuera a la quiebra emily por tonta y al sentir culpa por lo que había hecho decide aceptar so deben ir al viñedo a hablar con la dueña y proponerle un plan de negocios y tal al principio iba a ser un viaje de chicas pero a último momento se coló gabriel lo más cringe y raro de esto es que debido al espacio del auto emily se fue sentada en las piernas de este gallo por horas y camille no dijo nada onda súper relajada estaba feliz perdónenme pero yo ni cagando dejaría a mi pololo que se sentara en las piernas de otro en lo normal no aquí ocurre algo extraño en la casa de camille todo es muy raro no sé si los franceses son así extravagantes pero en sí encuentro que son muy estereotipo de familia de este país pero lo que encuentro más heavy es que emily tuvo sex con el hermano de camille que sólo tiene 17 años me explicas lo peor es que toda la familia no lo vio como algo malo al contrario se tomaron la situación con humor y de hecho la madre se reúne con ella y le pregunta si su hijo es un mal amante están procesando todo me dio demasiado asco pero al final consigue el contrato con el viñedo proponiendo vender un tipo de champán destinado sólo para desperdiciar onda ese tipo de botellas que se abren para celebrar rociar y tal aquí viene un dramón que es muy disfrutable pero una paja explicarlo de forma resumida civil quería firmar con un diseñador muy conocido emily lo arruinó pero luego lo arregló y firmó pero en un evento arruinó un vestido de este tipo lo cual lo lleva a una depresión todos odian a emily hasta que nuevamente convence al diseñador de volver a la moda y él lo hace exponiendo una pasarela en el fashion week con ropa horrible todos quedan felices pero literal la ropa era horrible debido a su desempeño con este último cliente civil se da cuenta que emily no es una mala trabajadora después de todo yo creo que en algún punto le empezó a tener miedo debido a todas las ideas innovadoras que tenía esta chica pero lo interesante es que este personaje hizo su crecimiento y se dio cuenta que puede trabajar con emily de hecho se lo dice pero acompañado de un te voy a exigir demasiado aaron no me parece bastante interesante la forma en que se construyó esta relación porque cuando llegas a este punto en donde le reconoce su trabajo tú como espectador le crees o al menos yo sí lo hice gabriel decide irse de parís y volver a normandía su país de origen porque allá había encontrado un restaurante el cual podría pagar y así cumplir su sueño de tener su propio lugar camille se toma mal esta noticia porque la madre de ella le había ofrecido un préstamo a él para comprar el local que estaban a la venta en donde él trabajaba y que era chef etcétera pero evidentemente él no quiso porque sería mezclar las cosas familiares con lo laboral por esta decisión onda de no aceptar el préstamo y de verdad querer irse a normandía terminaron pero este tipo en su última noche en parís se junta con emily ambos hablan y es aquí donde nos demuestran a esta chica en una faceta diferente a emin pese a estar enganchada de él jamás le dice que no se vaya al contrario lo apoya con seguir adelante con su proyecto lo cual me agrada porque muestran que la emi no es tan tóxica como yo imaginaba y como era la última noche gabriel ambos se pusieron un tanto locos y terminaron teniendo sexo de despedida al día siguiente emily se sorprende a ver a antoni en el restaurante en donde trabajaba gabriel pero éste le comenta que es por negocios a lo que sale gabriel contento del interior del local contándole a esta chica que gracias a la ayuda de antoni quien ahora era su inversionista el restaurante pertenecía así que no tendría que irse a normandía fue algo predecible sí pero me encanta todo el drama que se podría generar desde este punto porque pueden pasar muchas cosas gabriel se queda con emily o con camille o mantiene una relación paralela en la personal prefiero lo último donde una relación paralela y que sea todo un dramón porque esta serie al final es como un dramón que tiene bastante ficción en realidad and yes fin la serie emily en parís es bastante curiosa porque tiene formato de una serie animada I know suena extraño pero para mí es imposible no verla de esta forma porque la duración de los episodios es de 20 a 30 minutos y en cada uno se plantea una problemática para luego entregar una solución solución que siempre está ligada a las acciones del personaje principal es decir emily y de hecho si pensamos en el final de la serie también tiene un villano que vendrían siendo estos nuevos diseñadores que están haciendo furor quienes desanimaron al otro diseñador que era cliente de la empresa I don't know maybe es pensarlo demasiado bad guys esta estructura de animación es tan atípica en estos días que siento que en netflix al tomar el riesgo logró desarrollar una producción clave que tiene diversos aspectos destacables tales como uno posee una duración que se acomoda las rutinas de manera efectiva ya que es más fácil acomodar 24 minutos de ocio en nuestros días onda entre semana y tal que acomodar 60 minutos 2 explota un concepto que no es tan conocido por el común de las personas ya que el trabajo de publicidad diseño manejo de redes sociales no es un tópico muy típico en las series por ende el público puede interesarse una forma mucho más rápida y 3 si bien transcurre en parís no abusan del idioma francés lo cual la volvería un tanto aburrida o poco interesante para gran parte del público por lo cual el uso del inglés o el español funciona una forma muy orgánica que no se vuelve algo extraño si me preguntan te gusta esta serie mi respuesta es sí porque no considero que se vuelva aburrida monótona o muy dramática tiene un buen equilibrio entre la historia el humor y las escenas y situaciones tragicómicas que funcionan bastante bien en la pantalla sobre todo cuando uno entiende que esta serie es una comedia y no le da tanta importancia porque yes considero que emily en parís no va a cambiar mi vida para nada pero si me da un momento bastante tranqui piola en donde podía dibujar y verla al mismo tiempo el personaje emily en parís me parece bastante curioso porque no lo entiendo al 100% y eso me medio estresa un poquito porque al rato se comporta como una mujer súper individualista que piensa en ella en su crecimiento personal dejando atrás a todo su pasado a toda su ciudad lugar en el cual vivió por más de 20 años y en ningún momento se siente triste por eso nunca habla de amigos o de familia acaso ya en chicago solo tenía su novio como es posible que le dieran tres minutos de serie para mostrar una videollamada con su jefa pero no son capaces de poner un minuto hablando con algún familiar o conocido I don't know guys, esto igual me perturba un poco porque es un personaje sin pasado y muy básico si lo vemos desde esta perspectiva pero a ratos logra ser una chica con ideas súper innovadoras y frescas que son capaces de reactivar las redes sociales e incluso la vida de algunos de sus clientes ya que si bien quiere el reconocimiento del otro la mayoría de sus acciones van enfocadas a la satisfacción del otro y no a la propia no sé, siento que al momento de escribir a este personaje la cagaron un poquito porque no siguieron la estructura de una persona normal y mezclaron un montón de actitudes de diferentes personas para definir lo que sería Emily ¿lo lograron? no pero tampoco es un personaje que se odie o que me llega a desagradar no sé si será por la actriz que me gusta bastante o qué sé yo pero el personaje en sí no me molesta y pensándolo bien, estos personajes con personalidades poco comunes en donde tienes cambios radicales de un minuto a otro no es algo extraño en esta serie porque al analizarlo mejor todos los personajes sufren por esta mala construcción en sus personalidades por ejemplo, su jefa francesa Sylvie posee cambios de humor muy heavy a lo largo de la serie but considero que es uno de los personajes más interesantes de toda la trama quisiera destacar la dirección de arte de la serie porque, god, me encanta demasiado la forma en que están construidos los planos cómo interactúan los actores, los vestuarios con la escenografía y un punto muy favorable es que la mayoría o todas las escenas se grabaron en París ¿y saben lo costoso que es eso? y lo complicado a la vez porque no se centraron solo en planos interiores hay un montón de locaciones que fueron grabadas en la interperie y quedaron 10 de 10 demostrando la atención que le dieron los productores al producto global admito que la música a veces me descolocaba un poco sobre todo cuando era francesa porque sentía que el ritmo no tenía nada que ver con la escena o la situación but it's ok, es soportable Netflix ya confirmó que habría una segunda temporada por supuesto que la veré encuentro que es una buena serie para ver cuando no queremos saturar nuestro cerebro y simplemente entregarse a una fantasía cargada de drama, comedia y realidad y por supuesto moda porque los vestuarios son una pasada y hace poco la actriz Lily Collins subió unas fotos a su Instagram de la grabación de la segunda temporada y siento que por el formato va a llegar hasta 5 o 6 temporadas y siguen desarrollando la historia de una forma tan amigable y enrollada no sé, me llama mucho la atención la forma en la cual generar un drama súper grande y después lo desinflan para meterte otro drama y así me parece esa parte como muy destacable del escritor de la serie y de los productores como guiaron todos los acontecimientos y te los fueron presentando como pudieron ver, Emily in Paris sí me gustó o sea, es una serie que la encuentro bastante curiosa por la forma en la cual está construida ya que tiene todo este formato de animación y eso me llamó mucho la atención porque realmente al momento de verla era cómodo el hecho de que durara 20 minutos, media hora porque no sé, llegaba del trabajo, veía un capítulo y ya está podía hacer otra cosa y no tenía que estar como pegado en la tele esperando como que terminar el capítulo que con alguna serie sí me ha pasado que estoy así como mmm, por favor, o sea, está buena, me entretiene y todo pero a veces una hora es como too much y además lo bacán es que todo el argumento que tiene la serie es bastante liviano, por decirlo de alguna manera o sea, no te van a presentar un acontecimiento político o algo de guerra mega elaborado sino que son todos bastante livianos, ligeros que van a correr del tipo de comedia medio básica que hace la serie y sobre todo lo cursi y lo romántico que te puede llegar a mostrar si ustedes me lo preguntan a mí me gustó el hecho de que es una serie ligera o sea, no se puede tomar a la ligera yo creo que ni los mismos creadores se toman a la... como si fueran un producto serio porque al final lo que ellos están haciendo es netamente una comedia le ponen un poco de romance y ya está pero hay graves problemas en la construcción de personajes o sea, eso es evidente yo al momento que la empecé a ver me di cuenta mmm, ok, algo no encaja y si uno se va dando cuenta a los personajes que más le dieron como profundidad fue a Emily a su jefa nueva que tenía en Francia y ya está o sea, a los otros como que les dan un poco pero ni siquiera una profundidad como bien lograda porque no logras como empatizar con los personajes es netamente como ah, mira, es esto y les pasó esto y ya está así que no sé si sale una segunda temporada obvio que la voy a ver porque si me preguntan a mí yo creo que la trama se va a guiar más a un lado como medio dramático en donde va a estar Emily trabajando todo este año en París súper contenta como que la gente la va a querer bla, bla, bla y va a llegar su jefa y le va a decir la jefa de Nueva York le va a decir así como oye, ¿sabéis que tienes que devolverte? porque yo me voy a ir a Francia ya que mi hijo ya nació y tú tienes que devolver a Estados Unidos y ahí se va a generar todo un drama porque ella está en pareja con Gabriel o tiene otra nueva pareja y va a tener que dejar a su pareja para poder volver a Estados Unidos ay, no sé me imagino como un drama de esa índole al final ya de la segunda temporada puede que no puede que no pero me llamaría harto la atención si fuera de esta forma el resultado de la ilustración final me gustó bastante batallé un montón en contra de la imagen de referencia y cuando vi esta fotografía de Lily Collins fue como ok, es esto es esto lo que necesito porque captura toda esta estética como elegante que quiere transmitir la serie a través de los vestuarios de los distintos personajes y God por favor vean esto literal me demoré la vida dos horas dos horas completas solo en el abrigo porque yo jamás o sea he hecho diseños escoceses antes sí pero jamás lo había hecho de esta manera sin un liner en mis dibujos en mi estilo de dibujo es muy importante tener un liner bien marcado yo sin el liner como que mmm lo arruino un poco a veces y en este caso era es el miedo porque la estructura del abrigo estaba con el liner y todo pero lo que vendría siendo el escocés verde no era un efecto que yo tenía que lograr netamente con el pintado y las acuarelas a veces no son tan amigables para hacer estos diseños como tan precisos o va a depender mucho como de tu conocimiento de la cantidad de agua la cantidad de pigmento y tal y al principio batallé un poquito pero ya después llegando al final del abrigo o a los últimos detalles ya como que me costaba menos ir estructurando cada uno de los diseños pero al principio sí por ejemplo la manga que estaba con la mano así fue la que hice primero y fue la que más batallé les voy a dejar la imagen de referencia acá y como pueden ver hay una ligera diferencia en los tonos y esto lo hice principalmente porque no sé oscurecer más la piel intenté oscurecer lo más posible como la cara de esta chica pero no sé si lo conseguí al 100% según yo no onda se entiende que hay como una sombra y bla 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 pero no está como bien 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 logrado así que por ese lado un punto menos para mí pero en general la composición completa me gustó bastante y fue como interesante el resultado aunque sí me demoré la vida pero yo siento que cuando uno realiza un trabajo con tantos detalles y que le pone tanta dedicación después en el producto final se nota por ejemplo la parte de atrás de las como rosas estas plantitas de rosas que tiene en el fondo me demoré la vida haciendo hoja por hoja literal ahí ya fueron como 3 horas más en el lineart solo haciendo hojas cuando terminé me olía la mano y era como no quiero ver plantas nunca más pero si lo veo ahora como se ve finalmente el resultado no sé siento que es 10 de 10 y que vale mucho la pena todo el esfuerzo que requiere hacer tantos detalles y ya está a mí me gustó demasiado no sé ustedes y ya está eso es todo por el video de hoy comentenme aquí abajo si ya vieron Emily in Paris lo más probable es que sí porque salió hace mucho tiempo o la van a ir a ver con esta reseña o en qué partes de mi opinión creen que tengo razón o en cuál es la vi demasiado como estricto la serie y tendría que haberle dado un poco más de libertad a lo que nos querían mostrar acá les dejo mi Instagram en donde pueden ir a ver el resultado final de esta ilustración junto a otras que he estado subiendo a lo largo de este mes no olviden darle me gusta suscribirse activar la campanita notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video bye xoxo no olviden de ver Vamos a grabar. No estoy muy convencido de la forma en la cual me ve ante la cámara. No sé. Maybe el ángulo, pero... No, no sé. No me convence al cien por ciento, pero... It's my face. I can't do anything. Siento que la chaqueta suena mucho. Pero no sé si en el micrófono sonará. Pero hace frío. Bueno. Indemine. No hace tanto frío como otros días. Porque, yes, esto no parece invierno. Pero... Sí, igual está como un poco helado. Y además igual es temprano. Estoy grabando como súper temprano. Y... ya. Ya está.